¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva jornada de conexión empresarial organizada por la FEM de la Universidad del Desarrollo, por la Ingeniería Comercial, para ustedes. Esta es una instancia, un evento de conexión entre los alumnos, entre ustedes, y el sector empresarial. Hoy día tenemos invitados muy especiales. Tengo un montón de avisos que pasarles, no quiero que se me olviden. El primer aviso es que ustedes pueden hacer preguntas. ¿Hay una pregunta allá? Ah, no, perdón. Dije, chuta, tan rápido las preguntas. Hay entusiasmo, pero... Hay un código QR, el cual ustedes pueden, digamos, aplicar y a través de su código mandar las preguntas para que el panel responda. ¿De acuerdo? Los que estén interesados en hacer una pregunta, pueden hacerlo otra vez desde ese código QR. Esta jornada es la tercera vez que se realiza, que la organiza la universidad. Desde mi punto de vista, es una jornada que va agarrando mucho vuelo y es mucho más entretenida ahora que la estamos haciendo en formato presencial. Creo que todos la disfrutamos más. Yo estuve en otra ayer y estuvo muy buena. Creo que esta de hoy día va a estar increíble. Y bueno, es muy bueno que estén acá ustedes. Les pido que usen todo el tiempo su mascarilla. Sorry. Porque es algo que, digamos, corresponde para que nos cuidemos. Y no venga la Seremi. Bueno, les voy a presentar a nuestros panelistas. Me van a disculpar, pero tengo un enredo con esto. Voy a tener que cambiar de... Todo el rato. Primero que todo, les quiero presentar a Felipe Buntarelli, que es sociólogo con más de nueve años de experiencia en el desarrollo de proyectos fintech en Latinoamérica. Es cofundador y Head of Payments de Zeppelin, la fintech chilena que busca convertirse en el banco digital para pymes líder en Latam. También fue cofundador de Portal Finance, SAS, una de las primeras fintech del país cafetero centrada en las pymes. Augusto Ristalle, ingeniero civil industrial de la PUC y MBA del MIT Sloan. Es cofundador de Destácame, una plataforma abierta que ofrece servicios financieros y bancarios personalizados con el fin de apoyar a sus usuarios para que tomen buenas decisiones financieras. Anteriormente, Augusto trabajó en la banca y también ha liderado diversos programas sociales con focos desde educación hasta la construcción de escuelas y hogares en zonas remotas. Por si acaso él, está en orden. ¿Ah? Para que sepa. Francisco Terovich es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de Harvard Business School. Es cofundador y Chief Growth Officer de Migrante, fintech con propósito que entrega financiamiento a inmigrantes y a la población subbancarizada en Latam. Cuenta con más de 10 años de experiencia en tech, banca y consultoría trabajando en empresas como Creditu, McKinsey e Itaú. Un gran aplauso para ellos. Bueno, quisiera partir dándoles la palabra y contando desde su propio punto de vista, más allá del currículum y lo que tenemos acá como resumen, qué es lo que ustedes hacen de manera tan especial y cómo aportan a la sociedad y a las personas y a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿En orden? Por favor. Estamos en orden. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me voy a ir acostumbrando a poco a este sistema de masquería. No es fácil. Como bien nos acaba de presentar acá el profesor, somos Zeppelin, Zeppelin es una fintech. ¿Sabes lo que es una fintech? Pregunto general. ¿Tienen claro todo lo que es una fintech y por qué el concepto fintech? No, es el único participativo de este joven. Bien, en resumen es cómo tú mezclas la parte financiera con la parte tecnológica. Eso, bien resumido. Es automatizar algunos procesos tradicionales de la banca o de los servicios financieros. Para el caso de Zeppelin, lo que nosotros hacemos es, gracias a unos motores de riesgo, a nuestro modelo de underwriting, es cruzar variables, básicamente por toda la información que somos capaces de traer hacia la plataforma, lo que conectamos con distintas fuentes de información. Para el caso de Chile, Servicio Impuesto Interno, Tesorería General de la República, Predirred, TICOM y todas estas instancias que las han escuchado, me imagino, y saben de eso. Y con eso hacemos un análisis por cada documento que traemos a la plataforma. Eso nos genera un resultado, que es un score y un precio. Y con eso somos capaces de salir a generar un financiamiento acorde a nuestro cliente, en este caso, las pymes, que es el stakeholder principal de la compañía de Zeppelin. Nosotros nacimos justamente porque queremos darle espacio y acogida a todas las pymes de Latinoamérica, entendiendo que son un target súper desatendido, especialmente por la banca. Porque cuando tú vas a un banco a pedir un crédito tradicional, tienes que tener por lo menos tres años de historia para que el banco o el ejecutivo te escuche. Entonces, lo que nosotros hacemos de manera digital, 100% digital, es hacer el análisis gracias a esta información que extraemos desde la confianza de nuestro cliente, que es la pyme, y podemos entregarle algún tipo de solución. Si no hay algún tipo de solución por el lado transaccional o financiero, simplemente con tú crear una cuenta dentro de Zeppelin, y aquí viene full aporte a cómo nosotros estamos entregando soluciones a las pymes de Latinoamérica, les regalamos un software as a service. Literalmente, enrolarte en Zeppelin hoy día es gratis y tener la plataforma es gratis. No tienes que tener una transacción directa conmigo porque yo no te pido que me vendas algún documento tributario. Simplemente traigo la información que tú tienes que ir a consultar a distintos lados, te la centralizo y te la disponibilizo de tal manera que tú tengas habilitado un CFO, un gerente de administración y finanzas, en una URL, que es un website, que se llama zeppelin.com. Y con eso empieza nuestra relación y respondiendo directamente a la pregunta del profe, es cómo nosotros empezamos este aporte directo a las pymes, que al final son el motor de la economía, son los que más empleabilidad entregan y son los más desatendidos y los que más sufren también por las condiciones del mercado. Eso, en resumen. Súper de acuerdo. De hecho, en las clases, quienes están en clases conmigo, comentamos lo que sufren las pymes en esa estructura de financiamiento que a veces no está tan bien armada y eso yo creo que es un gran aporte lo que hacen ustedes. Quisiera aprovechar un segundito, ya que estás presentando a Zeppelin, que les cuentes a estos alumnos cuál es la situación especial que se encuentra en ustedes, qué les está pasando, qué están recibiendo, qué les pasó recientemente, desde el punto de vista también de que somos una universidad con seis emprendedores de emprendimiento y ustedes que son emprendedores, creo que son pocas las empresas que llegan a la situación en que están ustedes. Sí, afortunadamente, ahora un poco lo estábamos comentando afuera, este panel, tuvimos la posibilidad de llegar a buenos acuerdos con grandes inversionistas que confían en el modelo de negocio, básicamente, que nosotros hemos presentado como solución para las pymes de Latinoamérica y eso concluye en poder cerrar unas rondas de inversiones que son estas famosas series, no sé si eso, imagino que también lo han revisado bastante y concluimos hace poquito menos de un mes y lo presentamos también en el mercado, una serie B y eso significa que tu compañía pasa a tener otra posición en el mercado, te valorizan de otra manera, validan tu modelo de negocio original y eso permite escalar a otros productos que estamos desarrollando y estamos impulsando para que las pymes sigan estando bien atendidas y con la posibilidad también de proyectar la apertura de otros mercados dentro de Latinoamérica que sigue siendo nuestro foco. Así que gracias por la pregunta y la ronda estuvo bien buena. Un aplauso para Cepelin por lo que está haciendo y por la... Bien feliz. Hay que apoyar el emprendimiento. Muy bien. Y chilenos. Pero de todas maneras. De todas maneras. También. Un poco humilde de más, creo, Felipe. Para los que no saben, la ronda de Cepelin es la ronda más importante que se ha mandado cualquier emprendimiento chileno o latinoamericano en los tiempos, en todos los tiempos. Así que un mérito mayor. Así que tienen un modelo y tienen parado. Así que felicidades. Gracias. En el caso mío, destácame, tienen un modelo que es diferente. Nosotros nos enfocamos en las personas más que en las pymes y yo creo que somos uno de los más viejos de las fintech. Las fintech, como explicaba Felipe, al final mezclan finanzas y tecnología en los distintos ámbitos, ¿cierto? En soluciones para las personas, pero en los distintos ámbitos de las finanzas de las personas. Tanto como, por ejemplo, manejar las finanzas personales y poder entender cómo yo me enfrento a un presupuesto hasta cómo yo logro conseguir un crédito sin tener que estar, como las pymes pasan tres años, las personas también pasan varios meses o años de tener que tener un historial financiero para poder acceder a un crédito. Y eso se replica en personas, en pymes, pero también se expanden más allá, al mundo, por ejemplo, de las criptomonedas, que también es parte del mundo fintech. Entonces, el animal fintech es un animal de muchas patas. Y nosotros, como decía, nacimos de enamorarnos de un problema. Nosotros estábamos estudiando en la universidad, igual que usted, pero afuera, en Estados Unidos, y de una clase, o más bien, nos empezamos a juntar todos los viernes del último año de la universidad con cuatro amigos. Igual que ustedes. Dijimos, oye, estamos en la universidad, tenemos tiempo, queremos aprender, nos juntamos todos los viernes, en las tardes, y decíamos, lo primero me acuerdo de la gente, teníamos de un asado. Dijimos, oye, ¿quieren aprender? O sea, ¿qué ha sido este año? No, yo me dijo, no voy a estar más con mi amigo, con mi familia, que tenía un hijo chico que no había estado mucho porque había tomado mucho ramo los años anteriores y después uno dijo, yo voy a emprender, ¡ah, qué bueno, ya me quiero emprender! Ya, bueno, igual es tu idea. Dijimos, no, yo no tengo ninguna idea, ¿no? No, tampoco. No tengo ninguna idea, ya un poco. Bueno, juntémoslo los viernes y empezamos a investigar la oportunidad de los problemas que había en las distintas industrias. Y, bueno, cuarto, corto, cuatro meses después llegamos a tener como tres ideas posibles de problemas que existían en distintas industrias. Y uno de esos era el problema del acceso al crédito que había en Latinoamérica. y en Chile también. Más de la mitad de las personas no tenían acceso a crédito. Y la cosa que nos llamaba mucho la atención es porque uno asume que las personas tienen un buen comportamiento. Y empezamos a indagar más y nos dimos cuenta que en Estados Unidos las personas empiezan a usar sus tarjetas de débito y esa información de comportamiento va siendo informada a concentradores de información y después todo el comportamiento que yo fui generando era reconocido en, obviamente, un acceso a un crédito, a una tarjeta de crédito y a mejores tasas de interés del futuro, el sueño de la casa propia y qué sé yo. En cambio, en Chile no teníamos ese concepto. Y, de hecho, había otro problema mayor todavía que es el parecido que dice Felipe que cuando tú querías acceder a un crédito y no tenías historial, no te dan el crédito. Y como no te dan el crédito, no podés construir historial. Entonces, la pregunta era cómo podemos ayudar a resolver ese problema que es el huevo de la gallina o el catch, que van y tú, que le dicen los gringos, de alguna forma innovadora. Y lo que partió de esta cama fue con un score creando un puntaje parecido al de las pibes, pero de personas, un puntaje de crédito que demostrar qué tan buena era una persona en base al comportamiento de pagos de cuentas básicas porque dijimos todas las personas pagan las cuentas. Tienen que pagar las cuentas de luz y de agua. Y si yo vivo en un lugar en el que las cuentas se pagan al día, entonces estoy adquiriendo hábitos, inherentemente, hábitos que son de buen comportamiento. Y eso es lo que hicimos, así partimos. Destaquenme al principio, partió con un score de crédito que las personas se metían a la plataforma, subían por una vez su cuenta, nosotros con tecnología nos conectábamos a las empresas de agua, luz, etcétera, y traíamos la información de comportamiento de pago, teníamos un puntaje, y ese puntaje predecía si la persona cuando accediera a su primer crédito iba a ser buena o mala. Y el puntaje era todo un éxito desde el punto de vista técnico porque reducía el riesgo, pero en la implementación de los bancos, los bancos nos dimos cuenta lamentablemente después de haber partido de que no estaban preparados y el sistema no podía escalar. Pero el problema seguía existiendo. Entonces, ahí fuimos iterando y al final, para hacer la corta, hoy día, Destaquenme, se encarga de ayudar a las personas desde que tienen una deuda amorosa en el sistema financiero hasta que puedan volver a acceder a crédito. Hoy, en el sistema que pasa con los bancos generalmente es que se relacionan con uno cuando uno está bien o cuando uno está mal. Cuando estáis bien te ofrecen crédito, cuando estáis mal te van a cobrar. Pero si te cobran, después no te ayudan a volver al sistema. Entonces, lo que nosotros nos propusimos es ayudar a las personas a cuando están mal a poder ponerse al día y volver y tener un compromiso de tratar de encontrar productos que ayuden financieros, créditos y obviamente de educación financiera que ayude a las personas a entender en qué se está metiendo para volver al sistema pero de una forma responsable y con conocimiento de lo que está haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Funcionamos en Chile y en México y tenemos más o menos 4 millones de usuarios y eso. Lo que somos. Así aportamos. Bueno, nosotros en Migrante al final el problema que encontramos y que estamos tratando de resolver es que veíamos que distintos segmentos como los inmigrantes como la GIG Economy no sé si conocen el concepto de GIG Economy pero al final son todas estas personas que son como mini emprendedores que trabajan en las distintas aplicaciones UVE, RAPI, la última milla de Mercado Libre esos camiones en general son emprendedores que son dueños de un camión y en el fondo entregan el servicio. Entonces veíamos que tanto los migrantes como la GIG Economy como distintos segmentos desbancarizados al final dentro de Chile y de Latinoamérica no tenían acceso a bienes durables. Bienes durables son bienes que son un poco más caros y que también generan un impacto en la calidad de vida como puede ser comprarse una bicicleta una moto un auto para en el fondo trabajar en alguna de estas aplicaciones o en el caso de un inmigrante poder convaliar sus estudios de medicina para poder ejercer como doctor en vez de estar trabajando en las aplicaciones de delivery o cualquier otro tipo de trabajo. Entonces veíamos que al final no tenían acceso a esos bienes porque un poco más o menos lo mismo que ya conversaban que no lo voy a repetir pero al final los bancos atienden a los clientes tradicionales con políticas tradicionales y en el fondo les cuesta mucho más y en general no atienden a estos nuevos segmentos que van naciendo y termina generándose un impacto en un círculo vicioso como decía Augusto. Entonces nosotros lo que hacemos es que de alguna forma juntamos una fintech que otorgamos crédito pero también con un e-commerce o con un marketplace donde vendemos estos activos. Entonces nosotros acompañamos al cliente que por ejemplo que está buscando una moto desde encontrar la moto que más tiene sentido para lo que quiere hacer entender para nosotros es muy importante entender en qué va a usar esos activos uno para guiarlo a comprar el activo correcto y dos porque también genera un impacto en nuestro modelo de riesgo en el comportamiento de riesgo que tienen los clientes. Entonces lo acompañamos desde elegirlo en el fondo el producto y después lo financiamos en el fondo le entregamos el financiamiento y los acompañamos mucho a crecer al final en el fondo nosotros lo que tratamos de ver y también eso tiene que ver con nuestro modelo de riesgo no solamente ver al cliente la foto actual y un poco cómo ha sido para atrás sino también proyectar cómo puede ser el futuro porque nosotros sabemos que si es que un delivery que anda en bicicleta y que gana 350 lucas al mes si somos capaces de financiarle una moto en vez de ganar 350 lucas al mes va a ganar 800 lucas o un millón entonces ¿cómo lo acompañamos a ese desarrollo a crecerlo? En el fondo vamos creciendo juntos con ello nosotros hacemos mucho seguimiento nos importa mucho en el fondo el impacto que tiene también el producto en nuestros clientes y más del 70% de nuestros clientes por ejemplo aumentó sus ingresos después de después de en el fondo de la compra del activo y del financiamiento entonces también esa parte para nosotros es súper importante hacerle seguimiento e ir desarrollando mucho el producto con ello entendiendo bien cuáles son sus necesidades y ver cómo vamos en el fondo acompañándolo también en esas distintas necesidades hoy día tenemos operamos en Chile partimos en el 2018 este año partimos en Perú también a principios de año y nos ha ido superviando en el fondo un mercado gigante y ahora nos estamos yendo a México a acompañar aquí a estos dos amigos adorarle México parece siempre una parada digamos necesaria antes del resto del mundo asumo como ustedes creen bueno tienen tienen experiencia anterior y han visto cómo ha evolucionado el emprendimiento el ecosistema de emprendimiento y innovación chileno imagino que comparado hace 10 años atrás la diferencia es importante y por lo mismo digamos me imagino la reciente aparición de muchas otras fintech ¿cómo creen ustedes que aporta este ecosistema el ecosistema local cómo ha evolucionado digamos a esto y además si lo que ustedes hicieron hubieran podido hacerlo a través de otros medios si es que no hubiera sido atrás de la tecnología es decir a través de una fintech habría sido lo mismo esto no es solamente la digitalización de algo que se hace en el mundo análogo porque hacen cosas distintas generan valor ustedes reparten la torta digamos de los costos reparten la torta hacen cosas distintas que a mi juicio sin tecnología era imposible hacer por mencionar algo ¿qué piensan ustedes respecto al ecosistema y a la tecnología y cómo confluyen en que bueno aparecen ustedes y queremos que aparezcan más ¿lo puedo decir más enredado? No, está perfecto sí aquí el hombre de hecho nos conocimos hace muchos años con Augusto y creo que tú como bien dijo él era como de los pioneros y estaba en otra fintech y hablábamos de fintech en esa época el año 1015-16 y era como ¿qué es eso? nos pasó un poco meterse un poquito con el modelo y desarrollar la idea también en Latinoamérica puntualmente no ha sido fácil clave como tú estás diciendo el tema de la tecnología porque lo quería hacer escalable evidentemente pero escalable porque quería llegar a más público quieres atender y solucionar como bien dijo Augusto recién a la mayor cantidad de personas y al final hablamos de números hablamos de códigos hablamos de fintech pero detrás de estas pymes hay personas que tienen problemas con sus créditos entonces para hacer el análisis rápido y para poder dar una solución efectivamente necesitas desarrollar algunos códigos que son tus falbosos algoritmos y hacerlos conversar entre ellos no tocar los códigos bancarios porque eso no es un tema aparte ni meterse en un data warehouse porque eso también es un tema aparte pero sí la evolución ha sido espectacular o sea hoy día el ecosistema chileno la fintech que está bien visto hubo una concentración en algún momento en pasarelas de pago creo que hay un potencial ahí también bueno ahora está la otra que se está metiendo ya con la banca tipo match que ha sido bien disruptivo que es un buen ejemplo tiene como 6 millones de usuarios no sé pero ahí yo le doy un poco la palabra a usted que tiene harta experiencia de tiempo con respeto en cómo ha evolucionado este mercado me tocó verlo nosotros nos trajimos un modelo de fintech desde Colombia en la primera fintech en la que estuve y en Colombia el año 2015 para que ustedes entiendan se estaba recién empezando a implementar el modelo de la factura electrónica que es algo que me pega directamente Chile ya lo tenía implementado desde el 2008 y ya súper regulado y creo que uno de los mejores países en el mundo que tiene regulada la factura electrónica es Chile junto a que tenemos un mercado financiero súper maduro pero personalmente ha sido súper rico ver la evolución y clave lo que ustedes están haciendo y clave cómo estamos formando a los futuros líderes de estas compañías o sea aquí están los que van a mandar toda esta revolución y toda esta disrupción en 5 o 10 años más y no más que eso y Chile es un buen ejemplo es una buena vitrina el resto de los países por lo menos en Latinoamérica me ha tocado participar mucho con Colombia con Perú con México de cerca en el mercado fintech y hay mucho respeto y admiración por lo que estamos haciendo nosotros como chilenos así que siga usted adelante por favor profesor con esto y siga incentivando que aquí tenemos que venir a buscar a los futuros líderes Bueno la historia es rápida porque hay la primera digamos fíntico tecnológica como bueno antes estaba en cierto Facebook que salió no sé en el 2006 Google 98 y era uno cada cinco años y hoy sobre todo desde el último te diría doce años ha ido escalando también el número de empresas que han logrado o idea más bien que han logrado escalar justamente gracias a que la tecnología está mucho más disponible y alcanza la mano y que también junto con eso la materia prima que son las personas al final también se han han ido apareciendo con todas las competencias y capacidades que se necesitan para poder implementar ese tipo de desafíos que son gigantes porque una cosa es tener un emprendimiento de algo digamos real un negocio tradicional en ese sentido y otra cosa es pensar un negocio desde las bases en cómo tú lo puedes hacer escalable como Zeppelin en tres años de cero a cuatrocientas personas y el impacto que tiene son desafíos y mindsets o sea formas de pensar que son totalmente distintas y yo creo que el rol que juegan los pasados digamos las empresas tecnológicas que han tenido éxito es clave en también abrirle la mente a las nuevas generaciones aquí presentes de que todo es posible y lo que y lo que importa es cómo nosotros tenemos una idea me acuerdo que antes la idea era todo entonces tú no hablabas de ideas porque pensabas que el de al lado te lo iba a robar hoy día no hoy día lo que importa es la implementación cuál es la estrategia de cómo llevar esa idea y creo que esa forma de pensar en los últimos años ha ido cambiando junto con eso obviamente un ecosistema que ha crecido que ya no vemos cinco empresas mundialmente que crecen a esos niveles sino que cinco al mes y que además está el capital disponible hay un conocimiento mucho más profundo de los inversionistas sobre las oportunidades que existen antes me tocaba a mí soy de las canas a presentar a un family office una idea ni siquiera se le ocurría gastar un minuto en tener que invertir no tengo idea 50 millones en una idea cuando tenían que manejar 50 millones de dólares de plata entonces decían no iba a perder pero hoy en día como aparecen estos casos de éxito dicen no dentro de mi estrategia de inversión tiene que existir capital de riesgo porque porque la hace óptima entonces toda esta historia digamos ha hecho que el éxito de varios emprendimientos chilenos latinoamericanos abra la puerta y pavimenta un camino para que nuevos emprendedores como ustedes puedan crecer yo creo que también la tecnología es clave para poder escalar o sea acá no sé todo yo creo que en el caso de estas tres fintechs partimos también con un objetivo social o sea al final cómo impactamos a la sociedad y cómo somos capaces de hacer un mundo mejor pero al final si uno logra tener una solución que sea rentable no puede escalar porque al final los inversionistas para que te metan plata en el fondo tú tienes que demostrar que el modelo de negocio es sustentable entonces en ese sentido la tecnología es clave para poder escalar cómo podemos llegar en el caso de nosotros por ejemplo a financiar un crédito no sé para la compra de una moto de dos millones así que el costo de adquirir el crédito en los canales tradicionales no sé un banco o tanel termina siendo muchísimo más caro entonces no se termina pagando entonces cómo tú eres capaz de hacer ese 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 crédito en el caso de nosotros pero ese ese proceso ese agregar ese cliente adicional de una forma eficiente termina siendo clave para poder escalar el negocio tanto en el país como en distintas geografías sí tengo un par de preguntas de de aquí los alumnos que están muy buenas así que se las voy a hacer al tiro voy a partir al tiro contigo Francisco son dos una es ¿cómo minimizan el riesgo al prestar dinero a los inmigrantes? a una que está re buena buena para explicar y la segunda es ¿cómo se van a conocer inmigrantes a los inmigrantes? ¿y cómo es el proceso de ayuda con la validación de estudios? perfecto a ver déjame ir tomando por parte yo creo que existe una una concepción de que los migrantes son más riesgosos por por definición en el fondo no no sin en el fondo mucho mucho análisis porque al final históricamente nunca se le ha prestado a los migrantes tampoco en el caso de nosotros yo creo que hay dos cosas hay uno que si tú me preguntes mi opinión creo que y corroboramos con data también los migrantes se comportan mejor que los nacionales nosotros tenemos el caso de Chile y en el caso de Perú nosotros no atendemos solo a migrantes atendemos principalmente a migrantes pero en el caso de Perú por ejemplo que llevamos cinco meses un tercio de nuestra cartera son peruanos y el riesgo que tenemos misma política diría yo que hasta un poco más exigente con los migrantes tenemos seis veces más riesgo con los peruanos que con los migrantes entonces al final los migrantes están acostumbrados que les cierran las puertas en todas partes y la verdad es que cuando tú les abres la puerta tienen un comportamiento yo no sé si la palabra correcta no es agradecido pero al final terminan 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 viendo que al final tú los querías acompañar en el camino tú erís un partner de ellos no erís una empresa que ven como un dolor de cabeza yo creo que otra cosa súper importante en el caso de nosotros entender también cuál es el fin del activo que estamos vendiendo que estamos financiando porque al final cuando tú eres capaz como yo decía no sé para acompañar a un rider que pasa de andar en una moto de andar en una bicicleta de andar en una moto y más que duplicar su ingreso entonces la verdad es que la prioridad de pago a pagar esa moto es prioridad número uno o sea al final si tú pensas un rider de moto que va a pagar en la cuota de la moto no sé 90 mil pesos y va a ganar 800 un millón de pesos la verdad es que cuidar ese activo no solamente pensando en que pueda después perder el activo sino que pensando en que en dos años más cuando quiera cambiarse una moto mejor o algo así también lo puede acompañar eso genera un comportamiento mucho mejor lo otro y vamos a ir asociado con eso nosotros tratamos de no mirar a nuestros clientes solo mirando para atrás en el fondo la foto actual y que tenga los 12 meses o 18 meses de renta y que cumpla las boletas mirando también cómo va a ser para adelante con el uso de este activo cómo va a ser la foto del cliente y en base a eso ver cómo podemos apoyarlo en el financiamiento hay otra pregunta que se me olvidó ¿cómo se van a conocer entre los migrantes? bueno trabajamos mucho con redes de inmigrantes nosotros partimos enfocados 100% en los migrantes fuimos evolucionando con los productos partimos primero acompañándolos con garantías de arriendo en el fondo ayudarlos a que pudieran acceder al arriendo de un departamento después con la convalidación de los títulos universitarios y después durante la pandemia entramos en este apoyo más como a la G-economy y no solamente a los inmigrantes con los financiamientos y la verdad es que trabajamos mucho con asociaciones hay una asociación de inmigrantes que se llama Migrantes Feliz trabajamos mucho con ellos trabajamos mucho en las redes de inmigrantes trabajan trabajan muchos inmigrantes también en en inmigrantes y la verdad es que nos movemos mucho en las redes hacemos mucho mucho trabajo de capacitaciones de contarles cómo es el mercado financiero en Chile cómo pueden acceder a un crédito no solamente en el caso de créditos con nosotros sino que créditos en general en la banca también los acompañados para nosotros una pregunta que nos hacen a veces como estamos de alguna fonda bancarizándolo para que después el banco llegue y nos los quite la verdad es que para nosotros eso es un es un es un objetivo cumplido porque al final lo logramos sacar de este círculo vicioso en que estaba en la desbancarización y llevarlo al al mercado más tradicional por decirlo de una forma la otra era cuál es el proceso de estudios de validación sí de estudios lo que hacemos nosotros no hacemos la validación de los estudios sino que le entregamos un crédito un crédito de consumo tradicional pero con un fin al final lo que a nosotros no nos gusta mucho son como el crédito de consumo libre que puede en el fondo sin entender mucho cuál es el fin de ese financiamiento porque como les decía antes el fin del financiamiento para nosotros es importante para entender también el comportamiento de riesgo vemos una correlación en eso entonces no es que lo acompañamos no es que nosotros le hacíamos la revalidación de los títulos sino que nosotros le entregamos el financiamiento para que pudiera hacer todo el proceso pero también trabajamos con muchos padres entonces por ejemplo la comunidad inmigrante feliz tiene todo un procedimiento a los doctores o sea todo un taller que los va acompañando para preparar una coma y poder dar en el fondo la prueba y poder convalidar los títulos muchas gracias esta pregunta está muy buena se la voy a hacer a gusto y después ustedes si quieren complementan porque está muy buena no es mía es de los alumnos acá pero dice así ¿ustedes creen que las fintech vayan a reemplazar a las instituciones financieras tradicionales bancos mutuales y sacarlas del mercado lo que se van a complementar y adaptar juntas al cambio o se van a adaptar y complementar juntas al cambio yo creo que se van a adaptar pero no no se van a transformar van a a mutar o sea van a cambiar la forma en que operan de hecho hoy tuve una reunión con el jefe de un banco a nivel mundial un banco grande de soluciones digitales y él decía yo sé que mi banco no voy a cambiar la forma en que piensan internamente las personas que llevan 30 años trabajando en el banco yo no voy a cambiar la forma en que ellos hacen su trabajo la estrategia que yo tengo es aprender de la fintech incorporarla en nuevos procesos por el lado y de a poco ir traspasando los servicios hacia allá por lo tanto yo creo que las fintech van a convivir con los bancos algunas fintech serán absorbidas por los bancos otras van a ser proveedoras de los bancos nosotros mismos somos proveedores de los bancos muchos de los procesos que tenemos dentro de nuestra plataforma para ayudar a las personas a resolver sus deudas los bancos digamos tenemos un white label que se llama que es la misma el mismo producto pero con la marca del banco para que el banco pueda hacer su servicio digital y probablemente le redujimos en 3 o 4 años el time to market que se hubieran demorado si lo hubieran tratado de hacer internamente entonces yo creo que los bancos cada vez ven con más valor y más cercanía a la fintech las van a ser parte de los procesos cuando sean procesos críticos las competencias que las puedan desarrollar internamente lo van a hacer pero al final van a mutar al mundo digital como lo van a hacer todas las empresas en el mundo no solamente las financieras sino que todas ¿no se ha visto ninguna reacción regulatoria o de lobby de parte de algunas instituciones que dicen bueno esto no nos gusta tanto que se demore un poquito más ese proceso no ha existido ¿se demore más que? no si la situación regulatoria va a afectar un poco es que eso es una oportunidad para la fintech porque la regulación se demora más en entonces más en adaptarse a los cambios tecnológicos entonces los bancos hoy día están regulados por ejemplo el tema de los préstamos para tener ciertos encajes o sea cierta plata si yo voy a prestar 100 tengo que tener 20 guardados y dependiendo del tipo de préstamo tengo que tener más en caja y que lo que hacen los bancos optimizan para los que son financieros acá optimizan el equity el patrimonio entonces lo que tratan de hacer es prestar cuando tienen que tener menor reserva de patrimonio y prestar la mayor cantidad de plata para rentabilizar ese patrimonio en ciertos segmentos hoy día sobre todo los segmentos de bancarizado los segmentos que las pymes los segmentos que tienen deudas morosas en el sistema financiero que ya de alguna forma fallaron en algún minuto si el banco quiere financiar esas personas tienen que usar cinco veces más patrimonio que si es que quiere financiar a alguien que tiene buen historial entonces ¿qué hace el banco? da la regulación prefiero no financiarlo y lo que hace eso abre la opción para que fintechs tomen una oportunidad que está ahí para que digamos y al final es un win-win la persona consigue financiamiento hay una oportunidad para un modelo de riesgo innovador y al final la oportunidad para un negocio nuevo complementando un poco y lo resumiría no creo que vayan a desaparecer y está perfecto que no desaparezcan yo sí creo y lo hemos discutido harto creemos mucho en la coexistencia y eso tiene que darse naturalmente estamos empujando bastante la relación con la banca que es bastante más tradicional y de un vaciado de carpetas y situaciones un poquito más análogas por eso hablamos del código bancario pero en esta coexistencia y un poco complementando lo que está diciendo Augusto es justamente que al banco le interesa un segmento en este 80-20 y queda para el caso de nosotros es perfecto porque queda desatendido toda esta población pyme que no tiene la posibilidad de acceder nosotros hacemos la evaluación aceleramos el proceso y después el banco tiene la capacidad también de captar la relación con esos mismos representantes o dueños de esas pymes y ofrece su portafolio entonces vamos de nuevo al win-win y somos full partidario de esta coexistencia y el banco tiene estos costos operativos altísimos que nosotros gracias a la tecnología podemos traspasar bastante más bajo comparto un poco al final yo también creo en la coexistencia creo que son modelos distintos creo que hay algunos pueden existir algunas fintechs que van a ir a competir en un banco como puede ser no sé el caso de Nuba que en Brasil puede meterse en el fondo a competir directo con los bancos muchas fintechs vamos a atender segmentos que hoy día los bancos no están atendiendo y que al final si me sabe históricamente antes de que existieran las fintechs igual existían financieras que atendían segmentos que no atendían los bancos así nació no sé un tanner financiando autos no nació dentro de un banco entonces creo que en la coexistencia algunos que van a ser proveedores como el caso no sé destaca o sea que pueden ser proveedores pueden ser proveedores de la fintech como es parte al final de la cadena de valor completa Felipe aquí están preocupados por cómo se financia Zeppelin si usted la plataforma es gratis para los usuarios la primera pregunta y después y después le pueden compartir lo demás llama la atención de por qué México todos cuál es la gran gracia de México entonces a ver si le pueden contar también buena pregunta Zeppelin se financia porque su modelo de negocio es básicamente no tener activos en sus balances no somos dueños de la caja lo que nosotros hacemos es salir a buscar estos partners financieros que pueden ser bancos factorings o principalmente fondos de inversión privada y estos fondos de inversión privada o estas otras instituciones partners financieros para nosotros tienen aportantes y a estos aportantes les gusta distintos tipos de riesgo entonces lo que nosotros hacemos con nuestra inteligencia artificial con esta tecnología es saber originar ese riesgo que le gusta a A, B o C aportante y generamos esta relación con este fondo de inversión entonces construimos un fondo en el cual nosotros también podemos llegar a asumir algún tipo de responsabilidad en otros no y así es como obtenemos obtenemos bien digo nosotros los recursos para salir a originar estos financiamientos a nuestros clientes final y México ¿por qué? porque México se está construyendo todo el ecosistema es como casi un mandato de cualquier tipo de disease o growth equity o un private equity que tenéis que estar metido en un mundo como el mexicano para el caso de nosotros y como dato duro México tiene 7.6 millones de empresas constituidas versus un millón de empresas que tiene Chile para que entendamos un poco los tamaños así que la oportunidad para esta finta que bueno hay 127 130 millones de habitantes en México entonces la oportunidad es grande la verdad me imagino la conclusión también para ustedes es lo mismo digamos el tamaño mercado básicamente tamaño mercado apertura a soluciones en el caso nuestro nosotros somos de los más viejitos entonces fuimos de los primeros en no a México y ahí se empezó experiencia y ahí se empezó se empezó a formar un buen ecosistema también por la llegada de otros chilenos y al final se van pasando la voz igual que y cada vez que llega una fintech nueva o una fintech chilena nueva a México entra el chat de los chilenos en México y al final se la reciben es que me agrega esto ah de lo más en caso nuestro nosotros ganamos un premio yo estaba viendo fue como en 2015 2016 recién habíamos lanzado y estamos evaluando en qué mercado seguir México nos gustaba mucho porque porque tenía una composición económica parecida a la de Chile con una concentración de los bancos es muy loco un mercado de 130 millones de personas cuatro bancos tienen el 80% del mercado es más concentrado que Chile por lo tanto y una población desatendida también del mismo tamaño entonces como que la composición era parecida justo calzó que nos ganamos un premio del BBVA a nivel mundial de startup con mucha que prometía inclusión financiera y el BBVA nos agarró y nos dijo buenísimo en Chile tengo una operación pero no está enfocado en inclusión en México soy el banco más grande vamos a ver de mí aquí va a salir esta pregunta dentro de las inquietudes de los alumnos tienen sus opiniones sobre las criptomonedas ya que un panel fintech tiene la opinión de ustedes sobre criptomonedas hay hartos fanáticos de criptomonedas y bien fanáticos hay algunos que incluso hacen minería y están bien metidos así que cuenten sus opiniones sobre las criptomonedas ya que ustedes trabajan en alguna medida en la industria vale también son un poco un fanáticos cuentan Ethereum no tengo una opinión estamos nosotros incluso viendo la posibilidad de si el día de mañana tenemos algún fondo con criptomonedas también sabemos la tendencia obviamente algo que todavía puede llegar a sonar un poco ambiguo en algunas instancias pero pero también somos partidarios de que un poquito la transacción va incluso con este tipo de interacciones y hay que hay que tener obviamente más estabilidad nosotros somos todo fintech sector financiero y obviamente la certidumbre es la que va moviendo un poquito es un buen punto es la que va moviendo un poco el cómo tú te comportas también con tu cliente final entonces creo que todavía nosotros no estamos preparados para destaparnos con un fondo pero fíjeme que está ahí cripto, blockchain vaya vamos el tema yo creo que al final la tecnología es muy potente más allá de la criptomoneda en sí la tecnología que está por detrás es muy potente y va a revolucionar el mundo de las finanzas de toda manera yo creo que al final como decía Augusto antes también el tema bancario la regulación va muy atrás de la tecnología y ese creo que es un problema en el fondo genera oportunidades genera pero genera también incertidumbre entonces es importante no sé si que vaya a la misma velocidad pero que se vaya adaptando más rápido las cripto parten lo complejo es que no hay un activo subyacente como la estabilidad de un país o el oro en algún caso entonces el tema original del valor de la criptomoneda yo no soy experto en criptomoneda pero no está pero de a poco en los últimos años ha ido apareciendo ciertos usos reales de las criptomonedas en ciertos negocios reales y eso se transmite en base obviamente con el tema del blockchain para mí en particular creo que el valor está en blockchain más que en las cripto en alguna cripto en particular pero las cripto es que van a ser más exitosas creo yo van a ser las que tengan un uso concreto en la economía como por ejemplo hoy se habla de los contratos inteligentes en PropTech PropTech como FinTech en la tecnología en finanzas PropTech es tecnología en la industria de las propiedades en real estate en mobiliario y desarrollo de construcción y todo y cuál es la gracia de eso o también para invertir en ciertos negocios reales por ejemplo tengo una amiga también de de Estados Unidos que sacó hace poco una cripto específica que se llama Avocado Coin lo que hace ella en mexicana desarrolló todo un ecosistema para invertir en negocios que impulsaran el ecosistema de la palpa del aguacate en México para potenciar a los agricultores locales entonces la gracia de la cripto al final y de todo el tema del blockchain es que te va a permitir a ti como consumidor o como inversor a poder definir precisamente en qué tipo de negocios vas a querer invertir con contratos descentralizados por lo tanto tú ya no tienes que pasar por intermediarios para llegar a la inversión sino que puedes invertir directamente en este caso Avocado Coin y Avocado Coin es un fondo que invierte directamente en el señor Juan del Estado de León y esa trazabilidad que para las nuevas generaciones digamos para la economía cada vez más importante se va a poder dar con este tipo de tecnología y eso creo que tiene mucho valor Muchas gracias estamos yendo hacia atrás y hacia adelante y vamos a ir un poquito bien atrás hay una pregunta ligada a cómo eligieron cómo se dieron cuenta de esta industria o la industria en la que ustedes están desarrollando su labor y yo añadiría cómo se dieron cuenta del problema ¿por qué creer que llegaron a ese problema cuando ya estamos hablando cuando eran emprendedores y ya ustedes son empresarios prácticamente si no son empresarios? Siempre el plebeio los trabajadores y colaboradores siempre el plebeio todavía por eso desde el punto de vista de en ese momento en que ustedes eran emprendedores estaban iniciando ¿cómo vieron la oportunidad? ¿dónde estaba esa oportunidad? ¿por qué creyeron en ella? ¿por qué insistieron? porque seguramente esos inicios no fueron fáciles y tuvieron que perseverar ¿verdad? cuéntenos eso ¿cómo lo lograron? seguramente aquí hay varios que tienen ciertas ideas y dicen bueno, pero ¿cómo? ¿cuánto insisto? de hecho, tengo un amigo ahí que está tanto a la mano ahí está es emprendedor está desesperado por emprender por él estaría sentado acá entonces ¿cómo? emprendelo dale ¿cuál es el mensaje para los Martín que están en la audiencia? ¿partado por la experiencia? por favor no, no, ya ya dale yo creo que son pocos las startups que hoy día están haciendo lo mismo que partieron haciendo un buen punto yo creo que al final voy a decir una frase cursi pero típico que los inversionistas dicen que no invierten en la idea que invierten en los emprendedores pero yo creo que tiene mucho que ver con el final con el espíritu de ir a buscar en el fondo partir por un problema y tal vez la primera solución que encontraste para ese problema no fue la solución adecuada pero cómo va a ir pivoteando y cómo va a ir entendiendo y cómo va a ir de alguna forma aprendiendo lo más rápido y lo más barato posible o sea echar a perder rápido barato pivotear y buscar la próxima la próxima oportunidad en el caso yo les comenté nosotros partimos en el fondo tratando de como que la misión final era cierto cómo apoyábamos a este segmento que veíamos que estaba desatendido que estaba desbancarizado que tenía un problema entonces partimos con el negocio de las garantías de arriendo después migramos a el tema de la convalidación de los títulos hasta que finalmente llegamos al nuestro producto estrella este que yo les comentaba de la venta y financiamiento de motos eso es lo que estamos exportando fuera de Chile seguimos haciendo las otras cosas en Chile pero nuestro principal producto nuestra punta de lanza en la internacionalización tiene que ver con este producto que es donde vivimos un mercado muy grande muy desatendido y al final que termina siendo una oportunidad Augusto decía antes también que ellos partieron haciendo un modelo de scoring y fueron evolucionando entonces yo creo que es muy importante tirarle para adelante echarle rápido como decía y aprender aprender muy rápido e ir evolucionando y no enamorarse necesariamente de la idea al final hay que tal vez más enamorarse del problema que uno quiere resolver y ir buscando distintas alternativas de cómo puede uno resolver ese problema yo solo voy a agregar que cuando uno se enamora de un problema es muy importante validar el problema que es muy diferente si no en transporte siempre me acuerdo en las encuestas cuando nos hacían ir a hacer encuestas y validar en la calle y ciertas cosas puedo decir siempre lo que nunca se me olvidó fue la diferencia entre una preferencia declarada y una preferencia revelada y eso creo que es clave para cualquier tipo de digamos de MVP o sea de prueba de testeo que uno haga una cosa es ir a hacer una encuesta de qué harías tú en tal caso para entender si existe un dolor o un problema y otra cosa es que la persona haga algo que tú quieras que haga para resolver el problema o o que haga algo para digamos que revele una acción de que prueba de que sí tiene problema y está dispuesto a moverse por eso y creo que esa 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 a los que están partiendo el poder probar esas esas pequeñas hipótesis que no es la gran hipótesis del problema final sino que yo tengo un problema me lo hago un problema lo entiendo pero la solución que yo planteo para resolver ese problema lo primero que tiene que mostrar y no tiene que ser un código muchas veces no nos requiere nosotros muchas de las cosas que hacemos para probar productos dentro de Stagame no hacemos código simplemente lo hacemos manual porque no importa digamos la tecnología al final lo que importa es que siga resolviendo el problema y eso es un buen consejo que super bueno lo mío es una historia particular por eso ojalá que muchos Martín se entusiasme con emprender me tocó estar en Colombia contratado por una empresa que quería abrir mercado en Colombia y y había ciertos compromisos que cumplir con los gerentes y con los directores de esa empresa donde trabajaba que era una consultora nos dedicamos al BPO que es un modelo de negocio particular y esto era como el 2013 ponte tú tiempo esto es claro probablemente está en el colegio todo bien joven básica seguro se ríen si es verdad y yo empecé a entender un poco que había que juntar puntas para desarrollar mejores modelos y empezar a interactuar a través de los negocios por supuesto entre las empresas y ahí me tiré en Colombia renuncié a todo en esa época mi señora estaba contenta porque estaba esperando primer dirijo de la zona confort pasaste a vender la cama invitado y el auto y todo lo que te había dado la empresa y y fue un un porrazo más o menos PRPG se llamó mi primer emprendimiento que era plataforma para gestiones y más encima me conté con un abogado y colombiano si quería desarrollar tecnología dije pero logré hacer negocio y en algún momento se me empezaron a acercar más empresas chilenas que querían hacer negocios en Colombia y no podían entrar al mercado colombiano y en Diego porque regulatoriamente es muy complicado en Colombia es un mercado particularmente complicado y burocrático entonces empecé a entender desde el origen que era qué pasaba en la DIAN que es dirección de impuestos y aduanas nacionales que el símil es el servicio de impuestos internos para nosotros y por esas casualidades reboteé y como dice aquí el amigo Francisco empecé a bivotear con los temas de la factura electrónica y Colombia quería impulsar ese modelo entonces me vine a buscar a Chile software de factura electrónica y empecé a meterme en la arquitectura de la factura electrónica y con la experiencia que ya había tenido y acumulado de algunos otros años interactuando con empresas como Codelco que también me tocó trabajar en algún momento en División Gavi que era un proyecto bonito cerca de San Pedro Atacama empecé a ver que había buena relación con la factura electrónica pero había problema con el proveedor que era esta PyME que no tenía la liquidez pero había mucho problema también con la otra parte que era el empresario el pagador o deudor que tenía que hacerse cargo no solo de que su proveedor necesitara la plata sino que tenía que interactuar con 200 contrapartes financieras entonces empecé básicamente a juntar las puntas y así fue como llegamos a este primer modelo de esta fintech por la que conocí a gusto que era Portal Finance que es básicamente solucionar el problema al gallo que tiene que pagar e interactuar con muchas contrapartes financieras pero principalmente solucionar en la vida a la PyME que necesita traer ese flujo futuro al presente y poder seguir en ese minuto sobreviviendo porque no viven sobreviven a la realidad y así en ese camino que fueron uno, dos, tres, cuatro llevo nueve casi diez años pero de harto borrazo es duro el camino del emprendimiento y ser bien consecuente y aferrarse a la idea de que lo vaya a conseguir básicamente y conocí y te pasa de todo de todo estuve ahí estuve ahí hoy día mis hijos ya son grandes y están bien por lo menos están sanos digamos que estás acá ahora tengo cuatro hijos ahora los tres mil más Zeppelin Zeppelin es un hijo también no hay idea es bonita la historia llegan otras preguntas para Zeppelin me imagino porque está muy dulce Zeppelin ahora entonces te las tengo que hacer mira dado el actual escenario económico en Chile no han pensado ofrecer esta compleja la pregunta tipos de derivados financieros para proteger a las pymes de los riesgos de tasa de interés inflación etcétera buena pregunta y la otra es para hacerte el tiro ¿cuál es el beneficio o rentabilidad que ustedes le ofrecen a esos fondos de inversión privada que los financian ¿qué tal? buena pregunta también el que más gana al final partiendo un poco por la segunda básicamente el fondo tiene tiene un costo de fondo es cuánto le cuesta a ellos mismos traer esa plata y eso tiene un costo y nosotros tenemos que trabajar sobre ese costo la ventaja de todo esto y que lo hemos conversado acá súper abiertamente es que con la tecnología y con la capacidad que tenés de hacer el análisis de tu motor de riesgo no le transmites el costo financiero a tu pymes y ahí ya un poco junto las dos y lo proteges porque lo que hace la institución financiera tradicional banca o factoring comercial es que tiene que traspasar el costo operativo al cliente y está bien es riesgo de ello y defiendo ese modelo también en la oficina el computador los ejecutivos un ejecutivo tradicional de una institución financiera puede atender máximo 20 o 30 pymes eso es humano hasta ahí llega al límite Zeppelin con un CAM que tiene 24 o 25 años con el sistema que le estamos entregando con su computador en la oficina atiende 150 routes pymes porque tiene la capacidad de hacer el análisis por hora porque es un proceso sistémico cada una hora entonces básicamente como protejo yo en que no traspaso el costo financiero y dejo que esa pyme aumente su rentabilidad su utilidad que hoy día promedio para que ustedes también lo entiendan no está está entre el 5 y el 7% o sea todo lo que trabaja una pyme ese señor que está con la picota sacando la piedra en obras civiles en tierra amarilla en copiapó de los 10 millones que facturó el 5% es su utilidad real y esa utilidad se viene hacia su familia y sus costos fijos entonces al final el pedazo de la torta es súper chiquitito para el desgaste y para el esfuerzo que está haciendo y lo segundo es que el sistema tradicional financiero también termina haciendo que esta pyme entre un poco en esa bicicleta y termina comiéndole toda la utilidad y a ella lo dejaste en pelota perdón la palabra y vamos fomentando que también lo hemos comentado acá que el ciclo o la vida útil de una pyme en Latinoamérica y está calculado no son más de 36 meses entonces chuta como damos vueltas a torta con esto protegiéndola en el costo entregándole tecnología y algo que hemos dicho harto acá que es clave que lo hacemos mucho y lo reforzamos es la educación financiera no hay mucha educación financiera en general entonces eso básicamente gracias otra pregunta que nos hacen acá en general es ¿cómo se han financiado ustedes desde el punto de vista que partieron como un emprendimiento y en el proceso han tenido que ir levantando capital y en ese proceso evidentemente hay hay venez que a veces te va bien a veces te va mal ¿cómo ha sido esa experiencia de conseguir financiamiento para ustedes? A ver nosotros nosotros en migrantes cuando hablamos de financiamiento siempre miramos dos partes hay una que es el capital que es lo más típico pero todas las fintechs que hacemos crédito en el fondo tenemos que financiar también lo que estamos prestando un poco lo comentaba Felipe entonces nosotros siempre hablamos de en el fondo nosotros levantamos equity pero también levantamos deuda nuestra estructura es la misma que tiene Cepri en el fondo que tenemos esto trabajamos con fondos de inversión partimos trabajando con fondos chilenos siempre al principio es mucho más difícil levantar equity o deuda porque uno no tiene la idea aprobada entonces yo creo que como todos los emprendimientos parte con friends and family buscando plata alguien que te crea la idea que sea loco suficiente para apoyarte con la idea y a medida que va a ir probando la hipótesis va en las distintas en el fondo rondas de inversión nosotros hicimos primero el fondo friends and family después hicimos una serie C después hicimos una serie A que cerramos a principios de este año pero por otro lado para ello siempre hay que estar levantando también estos fondos de deuda que te permiten ir creciendo la cartera al final podiendo entregar más acceso o más crédito y esa parte también tiene un desafío porque cuando uno parte y no tiene información de cómo se va a comportar tu cartera no sé cosas así es mucho más difícil y hasta no sé nosotros que ya en el fondo tenemos un track record y que en temas de comportamiento de crédito por ejemplo no ha ido súper bien en Chile cuando quisimos abrir Perú también es un desafío porque que tengas experiencia en Chile no significa necesariamente que te vaya a ir bien en Perú entonces creo que esos son los dos en el caso nuestro los dos desafíos y siempre yo diría que el tema de buscar financiamiento es que hace un trabajo full time el caso bueno parecido al final cuando uno parte es con los amigos y con lo que uno tenga nomás y o sea más allá del financiamiento que yo creo que eso al final se puede leer que en el fondo cuáles son las etapas de financiamiento uno tiene que probar primero en un capital semilla ese capital uno lo puede sacar también de nosotros hemos ganado premios con ideas hemos financiado con Startup Chile al principio cuando partimos también pusimos pocos ahorros que teníamos yo como les contaba cuando estaba estudiando en Estados Unidos entonces como la carrera era cara tenía plata lo que hice fue agarrar todo el financiamiento de la universidad que me ofrecía porque la universidad donde estudié yo tenía una cosa que se llama Blind Selection no te elegían por si tu capacidad de pago si no tenías para pagar te pasaban la plata entonces yo agarré todo lo que puse lo que pude y ese préstamo todavía lo sigo pagando y yo lo voy a seguir pagando por 15 años más porque era caro y al final lo que uno hace es financia como puede al principio pero lo más importante además o sea o igual de importante del financiamiento es los compromisos que uno asume también como educación financiera educación financiera para el emprendimiento es como uno se prepara y sobre todo cuando uno es más chico es más fácil pero cuando uno tiene ya familia quiere emprender o cuando uno ya es más grande y veías que los amigos están trabajando en la empresa y ganan mucha plata y tú dices entonces lo primero es mantener la estructura de costo baja los costos fijos lo más bajo posible si puedes vivir en la casa de tu papá en la casa de tu papá si no te compras nada un auto nada andas en micro te vayas a cero si se puede con tal de poder disponibilizar más la mayor cantidad de plata y estar preparado para aprender y eso es súper importante yo en el caso de nosotros por ejemplo cuando volví en vez de ganar uno ganaba cero tres porque era lo que me voy a pagar en emprendimiento y si me hubiera ido a emplear a una empresa podría ganar uno si yo miraba mi amigo que había estudiado conmigo y decía tengo que ganar tres veces más bueno ahí estamos y eso es un poco y lo importante es para que eso te dé tienes que tener una estructura de costo personal baja muchas gracias la última pregunta para los tres y a ver si ustedes pueden compartir su libro favorito o su revista favorita o aplicación favorita para entender conocer estudiar sobre FinTech es de los alumnos por si acaso específico no es mía no es mía es de los chicos acá el primer libro que leí de Startup se llamaba Lean Startup lo leí cuando estaba estudiando afuera Lean Startup Lean Startup no es de FinTech específico es un libro bien antiguo es el libro de Eric Rice ¿cómo? Eric Rice escribió Lean Startup es la metodología para desarrollo yo creo que la lógica es en el fondo cómo vas aprendiendo rápido barato y que te ayude a escalar en el fondo yo creo que esa lógica está como en la raíz de todas las startups no solamente FinTech sino que en el fondo las distintas aplican todo tienes razón se aplica todo es verdad y ahí tienen uno Lean Startup de Eric Rice nosotros aprendimos con un libro que era más que distinto que es de emprendimiento que se llama Discipline Entrepreneurship que es como en el fondo era el método que nos enseñaron allá que era para ser emprendedor hay que ser muy disciplinado esto no era como la historia que hasta ese momento contaban una idea loca que se me ocurrió y buenísimo esto tiene consistencia y hora y dedicación se llama Discipline Entrepreneurship que es de Bill Aulet que era el jefe del director del centro de emprendimiento de MIT y para saber más de FinTech creo que hay harta fuente y yo creo de las más completas finovistas finovistas que tiene digamos saca unos unos anuarios del estatus de la FinTech muy completo que demuestra todo el mundo FinTech y actualizado y el mundo FinTech para leer bien y para entender mucho nosotros somos más tech que fina al final hay que leer mucho de tecnología en general y ahí leanse todas las revistas que existen en mercados y son publicaciones digitales TechCrunch yo creo que cubre bastante la actualización de esta parte mi aplicación favorita Zeppelin por supuesto pero hay otro y para volver un poco a lo humano y para que entiendan que este es un camino difícil o sea seamos sinceros sino que aquí estamos parados hay experiencia que hay muchos años de carrete de emprendedor es un camino duro si no preguntemos de Alí Babá y lo rechazaron diez veces en Harvard si no es más lejos hay libros que van más enfocados en las relaciones más allá de ser fintech tecnológicos o financieros duros siempre hay personas detrás de todo esto somos seres humanos y hay que entender la lógica de la acción comunicativa a mí me encanta mucho la lectura de la teoría alemana hay un par de viejos ahí que son bien cracks que de repente agarro algunos párrafos casi que para llevarlo a la práctica tipo Habermas y Luhmann que son acciones y metodologías bien duras de la escuela alemana que me encanta se los dejo por ahí para que los busquen para que entiendan que los consensos son difíciles que uno construye realidades con los discursos por eso es muy importante transmitir muy bien los mensajes más que venderle ideas estar convencido uno de que quiere hacer algo de verdad por un grupo de personas y cambiar alguna situación en particular que es lo que hacemos nosotros en general así que yo más bien me orientaría por ese lado y ya aplicaciones básicas todo cabify no tengo auto no tengo la pata cabify muchas gracias gracias a ustedes bueno sobre todo agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación de compartir con nosotros de compartir con estos chicos que son muy entusiastas del emprendimiento y de la innovación sabíamos que esta charla o este panel iba a tener mucho interés y así lo generó no sabe la cantidad de preguntas que tengo acá hasta todo el rato entre escuchándolo y leyendo las preguntas eran todos de ellos mándalas si quieren las contestamos nos vamos a llegar entonces y Felipe Augusto y Francisco de verdad reciben este aplauso de estos alumnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes chicos muchas gracias también por participar y por estar acá bueno